26 de los 83 programas con enfoque de género dedicados a disminuir la brecha entre hombres y mujeres en el país sufrirán recortes para el próximo año. De acuerdo con el proyecto de presupuesto enviado a la Cámara de Diputados, el presupuesto total para género aumentará al pasar de 64 mil millones de pesos de 2019 a 100 mil millones para el 2020. Sin embargo, el incremento obedece a la inclusión de 12 programas dedicados a la entrega directa de dinero y que no están relacionados a brindar apoyo a mujeres, pero que son prioritarios para el gobierno federal, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que recibirá del presupuesto de género más de 12 mil millones de pesos independientes a los 25 millones de la Secretaría del Trabajo. El programa Sembrando Vida recibirá 7 mil 530 millones de pesos por el presupuesto de género, además de los 25 mil millones que recibe de la Secretaría de Bienestar. El programa de becas educativas para estudiantes de primaria y secundaria recibirá 7 mil 618 millones de pesos, además de los 30 mil millones que recibe de la Secretaría de Educación. Y hasta el programa de precios de garantía a productos alimentarios incluirá 2 mil millones más del presupuesto de género. En cambio, para los programas enfocados sólo para mujeres como salud materna, sexual y reproductiva, se propone un recorte del 21%, por lo que pasaría de 2 mil 315 millones de pesos a 1 mil 818 millones para el 2020. Otro ejemplo es el programa de promoción a la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, al que se le destinarán 267 millones de pesos, pero que para poder operar requiere de 417 millones según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Para el siguiente año no se contarán con recursos para poder realizar investigaciones relacionadas con los delitos de delincuencia organizada como la trata de personas. Además, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres sólo tendrá 6 millones 900 mil pesos para sus funciones cuando en el 2019 contó con 16 millones de pesos. Reporto para Canal 6, Denis Mandragón